Muy bien, muy buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberse unido al webinar que ofrecemos desde Refinitiv. Y en la agenda hoy vamos a tratar un tema central, pero no menos fundamental para los próximos años, que es el tema del KYC aplicado a las corporaciones. Y qué mejor de los expertos que nos acompañan en un panel impresionante, marcado por un líder justamente del área del KYC, de una transnacional muy importante, con footprint global, operando en países complejos. Y también un gerente de éxito al cliente, que acompaña distintas voces justamente de la industria para entender las mejores prácticas. Entonces, le vamos a poner a disposición los que son aquellos desafíos iniciales previo a la pandemia, desafíos de la pandemia, desafíos actuales, lecciones aprendidas. En definitiva, pilares fundamentales para que ustedes hagan un éxito de la implementación KYC en las corporaciones. Un tema importante que van a conocer las corporaciones a nivel mundial, ¿no? Emplean el proceso KYC, conozca a sus clientes para reducir costos, reducir riesgos asociados a la adquisición de nuevos clientes, mejorar la experiencia con clientes y demás. Pero, previo a la pandemia, se tenía una serie de desafíos que justamente son un poco dicotómicos, ¿no? Por un lado, no conocer suficientemente al cliente podía llevar a tomar clientes erróneos, que eso afectaba la tasa de retención o buenas experiencias. O, por otra posición, si uno tenía un proceso robusto de KYC, esto a veces, si está mal implementado o no tiene la tecnología y el contenido de los expertos, puede ser un aumento de una carga económica significativa, ¿no? Algo que los departamentos de finanzas no les van a tolerar. Y también otro desafío previo a la pandemia es el tema de cuando teníamos implementado... ... ... Gracias. 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 Mil disculpas. Vamos a continuar. Entonces, el tercer desafío que tenemos en los procesos de KYC es la demora en los procesos de negocios. Todos estos procesos de validación que día a día realizamos para conocer a nuestros clientes generan un delay en todos los procesos cuando vamos a hacer contrataciones, cuando vamos a tener negociaciones con nuevos proveedores. Y, por supuesto, siempre es el riesgo reputacional en la cadena de valor. Pero está presente debido a todas las noticias que van saliendo y debido a todo lo que puede llegar a pasar, en algún momento no hacemos una debida diligencia, pues podríamos vernos envueltos con una empresa o una persona, una entidad como tal, que no cumpla todos estos criterios para poder ser un proveedor nuestro. Luego de revisar toda esta parte que vimos de la pre-pandemia, podemos ver qué sería lo que se avecina luego de la pandemia, obviamente teniendo en cuenta que esto es un proceso largo y que puede durar. Entonces, debido a esto, lo que hicimos fue una encuesta donde participaron muchos de nuestros clientes y de las más grandes empresas a nivel mundial. Dentro de esto descubrimos que el 65% reconoció que le exigen mayores eficiencias para acompañar operaciones comerciales. El 73% admitieron estar bajo extrema presión para aumentar ingresos en sus negocios. Entonces, este es uno de los puntos más importantes debido a que una vez empezó la pandemia, todas las empresas nos vimos afectadas por todos los desafíos que traía. Todos los inconvenientes que hubo para algunos casos fueron los cierres, para otros restricciones que no nos permitía operar de la misma forma que hacía esto. Esto generaron mayores costos y la forma más fácil de recuperar esos costos y de buscar cómo seguir adelante siempre va a ser aumentar los ingresos. Pero muchas veces por estar aumentando los ingresos descuidamos partes fundamentales como es la debida diligencia. Simplemente en busca de mejorar la rentabilidad de la empresa y de seguir en el mercado, podemos llegar a ver afectados partes como la validación o estar acelerados en la validación de estos clientes. El 71% dijo que el delito informático y fraude se incrementaron por la digitalización de las operaciones. Entonces, como hemos visto, una de las tendencias más grandes han sido todos los ciberataques que han habido desde la pandemia. Esto es un riesgo también al haber digitalizado toda la información. Y, pues bueno, es uno de los riesgos que tienen estas operaciones. El 40% de las organizaciones dijo que el COVID ha hecho que el monitoreo de sanciones sea una mayor prioridad. Finalmente, vamos a ver luego de eso cuáles serían los impactos que nuestros clientes dijeron tener al no conocer a sus clientes. Entonces, como vemos, el impacto más grande que tendría todos con el 33% sería la reputación. Todos estos clientes dijeron que para ellos su prioridad es la reputación. El 30% de los clientes dijeron que la confianza de inversionistas también sería otra de sus preocupaciones. Que al tener unos inversionistas, nosotros tenemos que pasar un proceso de diligencia de quién va a operar la compañía, de quién va a meter capital dentro de esta y que todo su capital provenga de una fuente confiable. Tenemos relaciones con clientes y proveedores. Este riesgo siempre ha estado y es justo lo que buscamos mitigar. El valor corporativo de la empresa, restricciones en las operaciones que podríamos tener por operar en diferentes países o por operar bajo ciertos parámetros. El no tener un proceso de diligencia siempre nos puede conllevar a multas. De estas hemos visto desde las más pequeñas hasta multas millonarias. Para nuestros principales pilares del KYC tratamos de buscarlo en estas cinco opciones. La primera es estratégico y es cómo vamos a alinear toda la organización para buscar siempre el mismo camino, para llegar todos al mismo resultado. Todos basándose en el mismo camino y que todos tengamos claro cuál es la importancia de esta vía de diligencia. Por eso estos procesos no son solamente realizados en el área de compras, también se realizan en recursos humanos, se realizan en áreas comerciales donde podemos ver el impacto que tendría para el 100% de la organización. Nuestro segundo pilar siempre va a ser la automatización. Siempre buscamos cómo mejorar todas las opciones que tenemos. Siempre buscamos mejorar los procesos y volverlos más robustos para evitar cualquier tipo de error. Entonces, lo que buscamos es integrar procesos rutinarios y estándares de diferentes áreas. Esto pasa para los procesos de verificación inicial o el onboarding que conocemos. Y no solamente, sino todo el monitoreo continuo que se le puede dar desde el momento que inicia una relación comercial, sea entre la empresa y un empleado, la empresa y un cliente o la empresa y un proveedor. No solamente, sino es mantener constantemente una investigación y un proceso donde vamos viendo la relación que tenemos. Un poco holístico. Entonces, muchas veces nos dicen que simplemente vamos a validar o las regulaciones nos exigen validar listas de terrorismo, de narcotráfico, pero nosotros tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que protegernos. Hemos visto las tendencias del mercado. Sabemos todo hacia dónde vamos. Entonces, ¿cómo vamos a incluir todo dentro de la misma función? ¿Cómo vamos a hacer para incluirlo? Para que siempre tengamos una validación exitosa. Eso aplica para los cibercrímenes que, como vimos, estaban creciendo. Vemos toda la parte ambiental que ha ido incrementando y las medidas que se han ido tomando sobre crímenes ambientales. Entonces, vamos a tener siempre una investigación integral donde vamos a ver todos los perfiles. No solamente ver si una persona está en una lista, si no está en una lista, sino también tener la información acerca de si estas personas tienen prensa, si se han visto envuelto en noticias que pueden llegar. Muchas veces vamos a investigar quién es el beneficiario final de las empresas. Entonces, ¿cómo vamos a recolectar esa data? ¿Cómo vamos a hacer para determinar las relaciones directas e indirectas que podríamos llegar a todos los que están como beneficiarios finales? No solamente es revisar el primer nivel, sino revisar toda la cadena que hay detrás de esto. Y todo esto siempre lo que vamos a hacer es que las cadenas de valor globales sean más resistentes a través de una mejor debida diligencia. Bueno, entonces, estas son las diapositivas más interesantes que vimos, ya que dentro del reporte del 2019 y el 2021 vimos unas variaciones. Vimos que en el 2019 el 49% de las organizaciones aplicaron una debida diligencia. En el 2021 el 44% de las empresas aplican una debida diligencia, pero la historia es diferente. Esto no significa como tal que las personas hayan dejado de hacerlo, las empresas hayan dejado de hacerlo. Esto también tiene mucho que ver con las tecnologías que se han desarrollado. Mientras en algunas áreas se han ido quitando procesos de debida diligencia para incluirlas dentro de un área holística, también hemos visto cómo las tecnologías ayudan a realizar estos procesos de forma automática sin que tal muchos usuarios de la empresa se enteren. Entonces, la innovación de las tecnologías siempre nos ayudan a identificar proactivamente todos aquellos riesgos a los que estamos expuestos. Listo. Entonces, aquí vemos un poco acerca de la evolución de la tecnología del KYC. Entonces, cuando empezamos hace varios años ya a hacer todas estas validaciones, empezamos con unos procesos manuales. Teníamos que buscar las correlaciones a partir de datos estructurados. Buscábamos en Internet, buscábamos en diferentes fuentes. Luego empezamos con un proceso de robótica para automatizaciones. Esto lo que nos permitía era automatizar ciertos flujos para el procesamiento de datos no estructurados. Hoy en día hemos avanzado a un punto de Machine Learning e Inteligencia Artificial, donde los sistemas reconocen y van viendo las tendencias. Nos ayudan a identificar los patrones de riesgo. Ya no solamente estamos viendo si existen personas que estén involucradas, sino cuando tenemos personas ya dentro de nuestro sistema, cómo podemos identificar patrones que generarían un riesgo para la empresa. Ciertos procesos que realizan y esto logramos a través de Inteligencia Artificial con Machine Learning. Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto que podríamos tener en todo esto? Y, ¿por qué necesitamos optimizar el proceso de KYC? Primero, son los beneficios brutos. Es el ciclo de venta. Necesitamos buscar la forma de mejorar todos estos procesos de la forma más económica posible y que el flujo para las operaciones de la empresa no se vean afectadas y sean de la forma más transparente. Esto generaría un beneficio neto. Muchas veces el área de compliance y estos procesos se han visto como si fueran un gasto, pero la realidad es que es un gasto necesario. Es una necesidad que tenemos. Es un proceso que no se ve como inversión porque no nos ayuda como tal a generar un ingreso a la empresa. Pero es un gasto que nos ayuda a protegernos como tal para no vernos envueltos en multas, en sanciones, en la inclusive la prohibición de operar en algunas regiones. Y, por supuesto, siempre vamos a tener una parte ética de reputación y valor. Esta parte es muy sencilla. Las multas podemos llegar a pasar, pero la reputación que genera la empresa, la imagen que genera la empresa dentro de todas las personas, recuperar el valor de una marca no es tan fácil como simplemente reponerse después de haber pagado una sanción. Por eso hay que tener estándares de cumplimiento para los impactos que podemos llegar a tener también en estos crímenes medioambientales y, obviamente, pues en todos en general. Bueno, entonces, antes de comenzar, como bien les comentó Darío, el día de hoy nos acompaña un experto en el tema. Entonces, quiero darle la bienvenida a Agustín Castro, que nos acompaña. Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Ah, bueno, sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que para nosotros es un gusto tenerte el día de hoy. Entonces, pues queríamos hablar contigo y te teníamos unas preguntas para que fuéramos revisando un poco acerca de qué nos puedes comentar tú acerca de todo esto. Entonces, lo primero que quería preguntarte realmente es, si miramos en retrospectiva 15 años hacia atrás, estos procesos como tal que habíamos hablado no existían. ¿Por qué crees que la debida diligencia cobró sentido para las organizaciones que no son excluidas del sector financiero? Sí, gracias, Andrés. Mira, obviamente no es un solo factor el que ha tenido un impacto en este tema. La minimización de riesgos, o más bien la necesidad de minimizar los riesgos, yo creo que ha ido aumentando a través de los años en todos los mercados y en todos los países. Pero también pondría yo como un factor muy importante el aumento en las regulaciones que existen en los mercados y en las compañías. Por ejemplo, a nivel global, pudiéramos hablar de 15 años hacia acá. El tema de las regulaciones de Human Rights se han endurecido bastante, obviamente buscando un bien común para las personas. En algunos países de Europa, por ejemplo, las regulaciones ambientales también se han fortalecido enormemente en los últimos años. Por su lado, si hablamos de Latinoamérica, tenemos países que las regulaciones y restricciones de negocios apuntando a disminuir temas como el terrorismo o la dilincuencia organizada, creo que todo esto hace que esta actividad de conocer a nuestros clientes o a nuestros proveedores haya tomado esta relevancia de la que hoy estamos hablando. La segunda pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles son los principales desafíos que has encontrado al implementar estos procesos de KYC dentro de la organización? El principal desafío, ya lo comentaste hace un rato en uno de los slides que los estabas compartiendo, y es precisamente el alinear este tiempo que toma el proceso de conocer al cliente con la necesidad de las áreas operativas de la compañía. Es decir, atravesar todo el proceso de reconocimiento y de investigación sobre una compañía en el tiempo en el que el área operativa necesita tenerla disponible para entablar una relación comercial. Ese es el desafío que yo te diría, no pasa un día dentro de mis actividades que gran parte de mi tiempo no esté enfocado a esto. A que hagan match el tiempo que nos toma a nosotros hacer la debida diligencia, que ese tiempo se adecue al requerimiento de las áreas comerciales operativas. Andrés, te dejé de escuchar y te dejé de ver, no sé si sea solamente yo. ¡Gracias! 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 Bien, yo creo que definitivamente cuando se está implementando el proceso de la debida diligencia en una compañía que no lo venía realizando, son las áreas comerciales las que tendrían que tomar protagonismo en este proceso de incorporación. Me refiero a las áreas de compras o a las áreas de ventas. Te puedo compartir que nosotros hace un par de meses, obviamente apuntando siempre a la mejora continua, realizamos un benchmark con compañías aquí del estado de Nuevo León, de la zona norte de México. Y dentro de este benchmark, dentro de este grupo de trabajo que hicimos, teníamos desde empresas que ya teníamos estructurado el proceso y tenemos un área específica para el tema de la debida diligencia, empresas que están medianamente estructuradas para este proceso y otras empresas que van empezando apenas a estructurarse. Para este tipo de empresas, este último grupo que menciono, que creo que son los que están relacionados a la pregunta que me haces, en todos los casos, los encargados de empezar a realizar este proceso eran compradores o vendedores, dependiendo del giro de la compañía. Por supuesto, te entiendo. Esto tiene mucho que ver con que ellos son quienes tienen el contacto inicial, tanto con los proveedores como con los clientes. Bueno, y finalmente, para terminar la entrevista, pues quisiera hacerte una última pregunta y es, ¿crees que el KYC ralentiza los nuevos negocios o le brinda a la compañía una ventaja en el mercado? No podría definirte yo cuál sí, cuál no. Creo que yo te respondería de manera afirmativa a los dos planteamientos que me haces. Entonces, por un lado, obviamente, cualquier subproceso que tú agregues a un proceso general va a agregar un tiempo de ejecución. Sí, eso es natural. No estamos obviamente hablando únicamente del proceso de la debida diligencia. Así funciona en términos generales. Entonces, sí, hay un aumento en el tiempo requerido en el proceso de establecer una relación comercial con otra compañía. Pero, pasando al segundo planteamiento que me haces, creo que sí, también ofrece un beneficio. Como tú lo mencionaste muy adecuadamente hace rato, no se trata de un gasto de tiempo. Se trata de una inversión, una inversión mínima en tiempo que lo que te va a permitir va a ser tener una base sólida para establecer la relación comercial que tú estás buscando, ¿no? Por ejemplo, yo lo he llegado a comentar con mis compañeros a través de una analogía muy simple, ¿no? Cuando tú te acabas de comprar un coche, creo que sería insensato y nunca he escuchado a nadie que diga, acabo de comprar un coche, acabo de hacer una inversión, acabo de adquirir un crédito, por ejemplo, si no lo compro este contado, y que diga, no voy a contratar el seguro del automóvil porque no tengo la media hora para hacer los trámites, ¿no? Entonces, así de descabellado podría sonar el no querer invertir tiempo en una debida diligencia cuando estás en el proceso de entablar una relación comercial con otra compañía. Por supuesto, y creo que no has podido utilizar un ejemplo mejor. La verdad, tiene toda la razón. Entonces, pues, Agustín, la verdad, quería darte muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y, por supuesto, por haber compartido todo este conocimiento que tienes acerca de estos procesos y cuál es la opinión que tienes. Entonces, pues, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces, ahora para continuar, lo que queremos es ver cómo conducir el KWC como una ventaja competitiva. Queremos hacer una pequeña demo de la herramienta de WordCheck para que veamos cómo todos estos procesos no solamente se quedan en palabras, sino qué es lo que estamos viendo, cómo lo vamos a ver, cuál es la información que podemos llegar. Y una de las partes más importantes es cómo podemos adaptar todas estas herramientas, todas estas tecnologías innovadoras que tenemos para realizar los procesos dentro de la compañía, para que se adecúe como tal a los flujos actuales que tenemos dentro de la empresa, en vez de nosotros tener que estar buscando cómo adecuar los procesos para cumplir la parte técnica de los sistemas que nos proporcionan esta información. Entonces, vamos a empezar con la demo. Vamos a darle solamente unos 30 segundos para que cargue la pantalla y podamos ver el sistema. Y comenzamos. Perfecto. Entonces, como muchos lo conocen, es el sistema de WordCheck One. Este sistema nos ayuda a revisar toda esta parte de la debida diligencia que conocemos, de la que hablamos y obviamente esta que siempre buscamos mejorar. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro del sistema es que es un sistema bastante amigable. De entrada, es un sistema que también tiene la información en español. No solamente me va a traer la información en inglés como muchos otros, sino lo tenemos en español. Dentro de este podemos crear diferentes grupos. Una de las funcionalidades más claras que tenemos es acá a la izquierda donde pueden ver mi cursor. Es que nosotros podemos crear grupos dentro de la herramienta. Estos son para que podamos separar también la información como tal de las áreas. Entonces, los grupos nos ayudan básicamente a tres cosas principales. La primera me permite mantener un orden dentro de la información que estoy cargando en el sistema, ya que puedo poner un grupo por cada área donde toda la información va a estar separada ahí, sin mezclarse con la información de otra. Entonces, como bien vimos, a lo mejor ciertos procesos los hacemos desde el área de compras. Ciertos procesos los hacemos desde un área de recursos humanos. Podemos tener que cada uno tenga un grupo y la información no se mezcla. Nos permite sacar reportes y nos permite mantener organizada toda la información. El segundo punto que vamos a ver dentro de este es que cada uno de estos grupos puede tener un umbral de coincidencia. Entonces, una de las grandes estrellas del producto de World Check One es un motor de búsqueda que permite ser parametrizado. Este maneja un umbral de coincidencia que puede ir desde el 78% hasta el 99%. Ahora, este cómo se maneja es extremadamente sencillo. Lo administra directamente cada uno de los clientes que quiere tenerlo para su firma. Y cada grupo puede tener un umbral de coincidencia separado. No tienen que tener siempre el mismo. Es decir, para algunas áreas tal vez quieren buscar coincidencias más exactas. Mientras para otras quieren verlo en coincidencias menos exactas o más fúcil. Que nos permite como tal gastar más tiempo en la revisión. Otro de los puntos importantes es que no solamente me permite modificar el umbral de coincidencia para el 100% de la base. Sino que adicional a eso, cada una de las categorías que tenemos dentro de nuestra base de datos va a tener su propio umbral dentro del mismo grupo. Entonces, cuando yo realizo búsquedas, a lo mejor por los procesos que yo tengo, a mí las listas de PEPS no son tan relevantes. Entonces, yo puedo o desactivarlas o puedo tener un umbral de coincidencia más exacto. Mientras para temas de sanciones que son más delicados, yo prefiero tener un margen de error más amplio bajándole el umbral de coincidencia al mínimo. Y así cada uno de ustedes puede tener una parametrización diferente ayudándolos a que el sistema se adapte a las necesidades de ustedes. Y finalmente, el tercer beneficio que tendrían los grupos es que nos permite tener usuarios específicos dentro de ese grupo. Si nosotros como empresa contratamos 10 licencias porque resulta que necesitamos tener en diferentes áreas los procesos, podemos asignar licencias a cada área y como sabemos que hay procesos que son confidenciales. Por ejemplo, un área de recursos humanos, esta información es confidencial. Un área de compliance, la información que tiene también es confidencial. Podríamos bloquearlos para que de los 10 usuarios, solamente dos puedan ver esa información. Y así mantengamos esta información para que no pueda caer, digamos, mantengamos la información resguardada para que no pueda tener inconvenientes. Luego que nosotros seleccionamos el grupo que vamos a realizar, simplemente podemos realizar consultas basándonos en los tipos de búsquedas que hagamos. Y luego solo tenemos que poner la información a la derecha. Entonces, viendo ejemplos que tengamos en México, si nosotros buscamos un perfil como el de Joaquín Guzmán, cuando ponemos el nombre simplemente tenemos que darle a analizar y el sistema automáticamente va a buscar la información. Todo lo demás de la información que pueden tener ahí es opcional. Entonces, tenemos autenticadores de segundo nivel que son opcionales. Una vez el sistema va y busca la información, me arroja la respuesta en automático. Como podemos ver, el sistema se toma un par de segundos en arrojarnos la resolución. Ya no es como antes que teníamos procesos donde empezábamos a buscar y desrecopilar toda la información manualmente. Inclusive, nos podría tomar hasta días. Mientras que a través de este sistema podemos tener la información en cuestión de segundos. Vemos todas las coincidencias que el sistema tiene. Podemos resolverlas para aquellas que no son coincidencias positivas. Me las descargo y siempre me guardo. Simplemente es tan sencillo como realizar tres clics para descartarlas y que ya automáticamente en la auditoría quede siempre como falso. Y podemos validar toda la información. Entonces, luego de los procesos de investigación que nuestros equipos realizan, estructuran la información de una forma que la vamos a ver diferenciada en seis pestañas que vemos acá. Vamos a tener siempre una pestaña de datos claves donde va a estar la información principal del perfil. Desde las fechas de nacimiento, desde la fecha de nacimiento, desde el nombre, hasta la información de los paraderos que se le ha conocido a estas personas. Vamos a tener siempre una biografía. Que como les comentaba, el sistema permite traducirla a español simplemente seleccionándola acá. Y esta puedes tenerla en su idioma para que sea mucho más fácil de comprender algunas veces la información. Vamos a tener una biografía. Vamos a tener información de la identificación. Esto incluye familiares hasta segundo grado de consanguinidad y asociados cercanos. Vamos a tener informes donde tenemos reportes de todo el historial de esta persona. Si ha estado involucrado en cuestiones desde lo más antiguo que tengamos hasta lo más actual. Vamos a tener, si esta persona está incluida dentro de listas de sanciones, la sanción expedida por la entidad expedida dentro del sistema. Otro de los puntos importantes para ayudarnos es cuando capturamos la información es toda la información que tenemos es confiable. Hemos visto en el pasado que muchos criminales han utilizado identidades falsas para tratar de lograr un onboarding en algunas en bancos, en algunas empresas, para tratar de realizar acciones ilícitas donde buscan lavar el dinero. Por eso, el sistema cuenta con una pestaña de alias que no puede extraer la misma persona utilizada o de los alias, sino que también el músqueda se conecta con esta información para que el sistema, si yo busco cualquiera de estos nombres como Jorge Ramos Pérez o como José Luis Gutiérrez, automáticamente me genere una coincidencia con el perfil del Chapo Guzmán, ya que se conoce que es uno de sus alias. Entonces, este es un ejemplo de un perfil, pero los alias están siempre disponibles para todos. Y no solamente la información como tal de las diferentes identidades, esto únicamente pasa con perfiles de criminales, sino que adicional para aquellos perfiles, por ejemplo, que utilicemos un nombre en ruso, un nombre en mandarín, también vamos a tener los idiomas originales. Simplemente nos va a aparecer acá una pestaña que se llama alias nativo, donde nos traería como tal su lenguaje original. Dentro del sistema incluimos más de mil listas que están siempre a su disposición para realizar estas validaciones. Cada vez que ustedes realizan una búsqueda, no solamente la están haciendo frente a una lista, frente a cien, la están haciendo frente a más de mil listas con información diferente. Y todos nuestros registros pasan por un proceso de duplicación. Esto básicamente lo que significa es que tomamos todas las listas donde un perfil puede estar incluido y las agrupamos bajo un solo perfil para que cuando ustedes realicen la búsqueda, únicamente les genere una coincidencia y no les genere una por cada lista en la que está incluido. Y un ejemplo de eso es esta pestaña que están viendo. Dentro del son de este perfil está incluido. En vez de ver un perfil por cada lista de estos, que nos llegaría a generar un ruido visual y a retrasar los procesos. Vamos a tener también una pestaña de conexiones y relacionaciones. Todas aquellas compañías y personas con las que se le ha conocido una vinculación al perfil actual que estamos revisando. Todo nuestro sistema de riesgo no solamente nos muestra el listado de conexiones, sino tenemos un analizador de riesgo. Si nosotros abrimos este analizador, vamos a ver gráficamente todas las conexiones que tiene este perfil que estamos validando. Donde nos las agrupa por categorías. Cada grupo de estos, cada bola de estas es una categoría. Y esto simplemente lo que hace es que me dice, por ejemplo, que este perfil por el lado de narcótico tiene conexión con 70 perfiles adicionales que están involucrados con crímenes de narcóticos. Entonces nosotros podemos abrir este perfil donde vamos a ver. Pero lo más importante es que no solamente vemos sus conexiones que ya vimos en un listado anterior, sino que adicional a eso tenemos un análisis más profundo donde podemos llegar a tres grados de profundidad. Si yo abro una conexión acá, puedo ver simplemente acá vemos que tiene conexión con un político. Podemos seguir abriéndola para ver qué conexiones adicionales tendría a través de esta persona. Es lo que conocemos como el riesgo implícito. Entonces podemos seguir abriendo de algunos de estos y ver las conexiones. El sistema me va a marcar con líneas intermitentes todas aquellas conexiones que ya están abiertas. Entonces estas líneas intermitentes significa que está viendo o que tiene una conexión con perfiles ya abiertos. Pero estas que salen del círculo me permiten ver conexiones adicionales que no se habían mostrado hasta el momento. Para llegar a un segundo grado. Y finalmente, como les mencionaba, el sistema me permite llegar a tres grados. Entonces, si yo alejo un poco y reviso todo, vemos que en el medio está el perfil que estamos validando. Vemos sus conexiones directas, indirectas en segundo grado y tercer grado. Todo esto para tener un análisis más comprensivo de todo el riesgo implícito que puede tener las conexiones que tengamos, los perfiles que estamos validando. Y finalmente, como vemos, toda la información siempre va a estar puesta con fuentes externas. Entonces, aquí vamos a tener respaldo de toda la información que está incluida en el sistema. Donde ustedes pueden acceder a cualquiera de estas fuentes que están habilitadas para ustedes y poder ver las noticias. Ahora, esto no se queda simplemente en poder ver la información, sino que hacemos una vez que tenemos la información. Nosotros marcamos la coincidencia, le asignamos el nivel de riesgo que queremos. Podemos poner comentarios que siempre nos van a aparecer. Sino también podemos tener un nivel de riesgo dentro del sistema, donde podemos asignarle un nivel de riesgo bajo estas categorías en forma de semáforo. Donde verde es sin riesgo y rojo puede ser un riesgo alto. Y agregar comentarios que consideremos relevantes para el caso. Todo esto lo vamos a ver dentro del sistema. Y como siempre, una de las funcionalidades más grandes que tiene este es la opción que toda la información quede respaldado por temas de auditoría. No solamente es buscar la información de asegurarnos que generar un riesgo de los anteriores mencionados a la compañía. Sino es también poder ver todo el análisis que se ha hecho sobre un caso para temas de auditoría. Para tener un control y un historial sobre cada uno de los perfiles que buscamos. Entonces, el sistema siempre va a tener un archivo donde van a tener toda la información guardada. Adicional a un monitoreo continuo que se marca simplemente al activar una casilla, que es esta. Donde todos los días el sistema va a actualizar la información. Entonces, dentro de WordCheck, toda la información que tenemos, toda nuestra base de datos es actualizada dos veces al día. Buscamos siempre estar al día con todo lo que está pasando en las noticias en el mercado e incluirlo dentro del sistema. Para que ustedes tengan la información más actual posible. Por eso, nuestra base de datos pasa por dos procesos de actualización al día. Pero, adicional a eso, lo que hacemos es no solamente actualizar la base. Sino, si ustedes quieren tener un monitoreo continuo, simplemente le marcamos una casilla. Uno de estos perfiles que ustedes buscan con esta casilla va a actualizarse todos los días. Y cuando encuentro un riesgo, a lo mejor una actualización que tuvo un perfil, a lo mejor un perfil nuevo que cumple el criterio de búsqueda e ingreso, el sistema me va a alertar con un correo electrónico para que yo pueda entrar a revisar cuál fue la actualización que tuvo este caso. Entonces, este es el sistema. Este sistema, como ven, es bastante sencillo, es bastante bueno y es bastante amigable para utilizar. Tenemos diferentes módulos. Esto es una pequeña muestra de todo lo poderoso que puede llegar a ser y de toda la información que puede llegar a tener, mas no significa que sea lo único que hace. Este se conecta con bases de datos de medios de comunicación. También podemos incluirle búsquedas de beneficiario final para aquellas empresas que trabajan también dentro de su cadena con embarcaciones. También podemos incluir información de embarcaciones. Entonces, volviendo a las diapositivas. Finalmente, lo que vamos a ver es cuáles son los fundamentos para escalar sus procesos de KYC. Entonces, nosotros siempre buscamos ayudar siempre a nuestros clientes, apoyarlos, no solamente cuando contratan un producto, sino en general cada vez que ellos lo necesitan. Para realizar estos cinco pilares que vimos que es para una estrategia exitosa. Son cinco pilares, como lo vimos anteriormente. Entonces, tenemos la automatización de los procesos para que tengan siempre integrado dentro de su flujo de trabajo procesos automáticos que nos permiten reducir la cantidad de riesgos que se generan al tener procesos manuales. La asertividad de las aplicaciones que utilicemos dentro del sistema. Entonces, parte de todo esto es que la aplicación no solamente esté automatizada, sino que su funcionamiento y su aplicación sea la correcta para que no tengamos que utilizar el tiempo de un experto. La otra es realizar un análisis holístico. Entonces, como vimos, los sistemas se conectan con diferentes bases de datos, no solamente es WordCheck, sino que tenemos MediaCheck, tenemos UVO, para que el sistema haga una validación completa de las listas, de los medios de comunicación, de quién es el beneficiario final de esto, de las embarcaciones en caso que cuente con embarcaciones. Y generarnos a nosotros una estructura mucho más robusta en la validación. Una vez tenemos todo este sistema implementado, pues el siguiente paso siempre va a ser buscar cómo mantenernos actualizados con esta información. Por eso, el monitoreo continuo o la automatización del monitoreo continuo es el cuarto pilar. Porque al momento de realizar el onboarding validamos, pero cualquier información puede ser descubierta después de eso. O se pueden ver envueltos en diferentes casos los diferentes proveedores o clientes que tenemos. Por eso, el monitoreo continuo siempre va a ser una de las mejores prácticas del mercado. Y finalmente, es cómo vamos a tener esa solución de costo efectivo, digamos, el costo de la herramienta versus la efectividad que tiene. Y por eso, muchos de estos procesos están integrados con Machine Learning y con Inteligencia Artificial, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, siempre buscan brindarles las mejores opciones y brindarles una herramienta lo más robusta posible para que siempre estén seguros. Finalmente, queríamos dejar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, me gustaría ver si dentro del público tenemos alguna pregunta. Vemos que ya llegó la primera y es qué tipo de riesgos son cubiertos por WorkCheck. Entonces, dentro de WorkCheck, la información que tenemos está basada en diferentes crímenes. Entonces, tenemos el riesgo reputacional, tenemos el riesgo de multas, el riesgo de sanciones. Buscamos tener, como les mostraba, un análisis holístico para reducirnos todos estos que podemos llegar a tener. Por eso, nuestra base de datos no es únicamente temas de narcotráfico o terrorismo. Sino que adicional de esos, cubrimos riesgos reputacionales, como son los crímenes ambientales, la vida silvestre. Buscamos también toda la parte de crímenes cibernéticos para reducir los riesgos que podemos llegar al tener una máquina hackeada. Toda la parte legal, inclusive temas de impuestos. La siguiente pregunta que me hacen es, ¿WorkCheck puede ayudar a los asset managers? Y la respuesta sería, por supuesto, dentro de todas las validaciones que tenemos de WorkCheck, vimos todas las diferentes bases de datos que tenemos. Asset managers también sigue siendo una empresa que requiere una validación, al igual que los demás sectores o demás industrias. Dentro de WorkCheck vamos a encontrar información que puede ser relevante para sus inversiones, para inclusive sus fuentes de información, sus proveedores que tienen. Todas las empresas deben pasar por estos procesos de debida diligencia, que no solamente va a ser desde contratar un empleado y analizar su historial, hasta ver quién es el beneficiario final de la persona que podría estar invirtiendo en la empresa en la que estamos. Por eso también para los asset managers es bien relevante, porque el sistema me permite revisar todos los beneficiarios finales y los antecedentes de cada uno de estos. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿Qué área implementa un KYC cuando no hay un compliance? Y este tema va muy de la mano con una de las preguntas que le hicimos a Agustín, ya que muchas de las empresas que todavía no cuentan con un sistema o con un área específica implementada de compliance, se reparten esta labor como tal en los diferentes procesos. Normalmente, como nos mencionaba Agustín, estos procesos terminan en las áreas comerciales, donde vemos quiénes son los que hacen el onboarding de los nuevos proveedores, de los nuevos clientes. El área de compras viene trabajando también y está muy de la mano con todos los procesos de validación de conocer a tu cliente o conocer a tu proveedor. Entonces, estos procesos normalmente los establecería estas áreas como tal, que son quienes tienen el contacto directo con la entidad o el perfil a hacer el onboarding. Bueno, la verdad, como pudimos ver, el sistema y el KYC es un mundo que ha ido evolucionando. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, analizamos las tendencias, vemos todo lo que está pasando en el mercado, vemos todas las formas y hacia dónde podemos llegar a ir. Entonces, para nosotros, dentro de Refinitiv y WorkCheck específicamente, siempre buscamos cómo adelantarnos a esas tendencias y estar al día con los más altos estándares de tecnología para brindarles a todos ustedes siempre un sistema confiable, robusto y que siempre va a estar a disposición de ustedes para protegerlos de cualquiera de estos riesgos que vimos con anterioridad. Finalmente, pues, quería darles las gracias a todos por participar y, por supuesto, a Agustín por acompañarnos. Muchísimas gracias, Agustín, para nosotros realmente. Fue un honor tenerte con nosotros el día de hoy. A la orden, Andrés, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Agustín. Y los invitamos a visitarnos en nuestro sitio, Refinitiv.com, donde podrán ver toda la información de la empresa y también ahí podrán encontrar las ligas para los webinars que damos y que puedan participar. Muchísimas gracias a todos el día. Gracias, Agustín.